El video que hiciste con Ricky Martin en el video musical, que si hicieran un remix y volviera a sacar la canción, si volverías a salir en el video musical. Fuego de noche, nieve de día. Fuego de noche y nieve de 30 años después, ¿no? Pero ahora están súper de moda los remixes, ¿sabes? Están de moda los remixes, es cierto. Están haciendo remixes de videos, es cierto. No, yo encantada con Ricky, lo que quiera. Él es un encanto de hombre y encantada en la vida de Lori.